¿Puedes acordarte de alguna expectativa muy fuerte que has tenido últimamente o que tienes ahora? Tener una expectativa es como tener un deseo muy fuerte, ¿no? De algo. Un deseo de algo que uno espera para el futuro, que se va a cumplir en el futuro. Pero para que sea una expectativa, uno tiene que creer que es posible, que se puede concretar. Si es imposible, pues es un sueño loco. Tenemos otras maneras de decirlo. Si no se cumple la expectativa, nos decepcionamos. Pero si sucede ese deseo sin que hayamos trabajado para ello o hayamos pensado demasiado, nosotros decimos que es una sorpresa. ¡Uy! Una sorpresa. ¿Puedes pensar en alguna expectativa fuerte? Tal vez venir al campus, para los estudiantes, venir al campus, una gran expectativa. Para los maestros también fue una gran expectativa. Cuando nos despedimos por allá a mitad de marzo del año pasado, dijimos en un mes volvemos. En un mes. Y aquí en la iglesia, con mi familia nos solemos sentar, solíamos sentar aquí en la primera fila. Dije, ok, para mitad de abril, ya está, volvemos. En las aulas, a mis estudiantes les dije, en un mes nos vemos, volvemos. Una expectativa. Tal vez si eres alumno de primer ingreso, tenías la expectativa de poder comenzar la carrera aquí en el campus. Si comenzaste el año pasado, tuviste la expectativa desde antes y la mantuviste todo el año y finalmente llegaste. Si eres un estudiante del último año, ¿qué expectativa de al menos poder terminar la carrera en el campus? Expectativas. Nosotros también teníamos expectativas. ¡Oh, vaya que sí! Nos preparábamos. He caminado por el campus, probado los aparatos que toman la temperatura y dispensan gel, y mirado las aulas y me senté más de una vez en alguna de ellas, toda vacía, tratando de ver cómo iba a ser esto. Pero no siempre es fácil. Cuando transitamos expectativas, a veces parece que es como una carrera de obstáculos, ¿verdad? En estos días estaba leyendo un libro que es uno de los bestsellers en The New York Times. Lo escribió Bob Herrera. Es el hijo de unos migrantes mexicanos que su papá cruzó la frontera como bracero, llevó a su familia y vivió en los Estados Unidos desde niño una vida muy difícil. Y el título de su libro es muy chiquito, por cierto, se llama The Gift of Struggle. El regalo de las luchas, de los conflictos, de las vicisitudes de la vida. Y él dice que si no hubiera sido por eso, él, si no hubiera sido por toda esa vida llena de dificultades, ese fue el regalo más grande que le dio su papá. The Gift of Struggle. Bob Herrera ahora es un CEO importante en una de las empresas. Pero hoy quiero que miremos juntos una expectativa que es más grande que venir al campus. Vaya, es grande venir al campus y estar juntos. Yo estoy conmovida. Es más grande, es más importante, es más maravillosa. Y quiero que participes con entusiasmo de esa expectativa, porque una expectativa trae emoción, trae participación, no es algo como que me resbala. Y es por eso que quiero que participes conmigo en el estudio y en la respuesta que vamos a dar a la expectativa que miraremos juntos. Y me acompaña esta mañana, me acompañan Cintia y Rosaura, que son estudiantes del último año de la Escuela de Música. Porque vamos a leer algunos textos bíblicos y los vamos a apropiarnos como propios. Y quiero que ustedes participen con entusiasmo para hacernos propias esta expectativa. Y también vamos a cantar algunos cantos en respuesta. Así que la palabra de Dios la estudiaremos juntos, participando juntos y cantando juntos. Vamos a abrir nuestras Biblias. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 14. Juan es uno de los discípulos más cercanos de Jesús, tal vez el más cercano. Hoy diríamos que había química entre Juan y Jesús, ¿verdad? De hecho, Jesús era un imán para Juan. Juan lo seguía a Jesús. Y quería absorber todo lo que Jesús era, hacía y decía. El asunto es que Juan tenía expectativas minúsculas. Y Jesús tenía expectativas mayúsculas. Las expectativas de Juan, como las de los discípulos que lo seguían, era que Jesús se convirtiera en el rey de Israel. Que acabara con la dominación romana. Que tuvieran un reino que durara, ¿qué les gusta? ¿Veintes? ¿Cuarenta? ¿Cincuenta años? No sé si le habrán puesto una duración al reino. Pero Jesús tenía otra expectativa. Y cada vez que Jesús hablaba de sus expectativas de un reino mayor, ellos es como que la bloqueaban, ¿no? No, vamos a escuchar esto. Porque nosotros tenemos la nuestra, que está buenísima, que sea rey aquí de Israel. Y Jesús predijo su muerte y predijo la traición de Pedro, predijo la resurrección. Y aquí vamos al capítulo 14. Les tiene que explicar qué es lo que va a pasar. Y yo voy a usar esta mañana la versión de la nueva traducción viviente, porque tiene el mensaje con otras palabras que a veces no son las que usamos de los textos que son muy conocidos, con la esperanza de que puedan llegar a nuestro corazón de una manera renovada. Dice así, 14.1. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, yo volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes ya saben el camino. ¿Y qué creen? Tomás dijo, pues yo no sé el camino. ¿Cómo no sabes el camino, Tomás? Yo soy el camino. Y Felipe le dijo, pues muéstranos al Padre para que sepamos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo creo que Juan, con este mensaje de Jesús, empezó a vislumbrar una expectativa mayor. Y Juan compra la expectativa de Jesús. La compra de tal manera que lo acompaña a Jesús al Calvario. Y se para al pie de la cruz. Y Jesús tiene la oportunidad de encargarle a su mamá, ¿recuerdan? Y Jesús muere y resucita y como Jesús lo predijo y lo relata Lucas en Hechos de los Apóstoles, del capítulo 1, se va al cielo. Todo está bien, de acuerdo a lo planeado. Pero díganme, ¿cuánto tiempo le tomará a Jesús preparar un lugar? ¿Qué le damos? ¿Una semana? Pues sin un decir puede armar todo. Puede volver al día siguiente. Que sea esto como un protocolo, ¿no? Voy y vuelvo, ya, ya está. Pero no solo pasa una semana, ni un mes. Pasan años. Y Juan, ya anciano, está preso en Patmos. Muchos años después. Sus compañeros discípulos ya descansaban. Y él todavía sigue esperando. Te pregunto, ¿tienes tú una expectativa real en el mundo nuevo? De tal suerte que este mundo ya no te llama la atención. Como cuando estabas por venir a la universidad y ya tu familia hacían planes para la semana siguiente a que tú te fueras y ya no te importaba porque ibas a venir aquí. ¿Tienes una expectativa así de real del cielo? Bueno, si es así, leamos juntos algunos textos y cantemos ese compromiso también. Leamos juntos. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperamos el hogar futuro. Me concreto solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Juan espera en Patmos. ¿Se habrá olvidado Jesús? ¿Por qué le toma tanto tiempo? Me voy a preparar un lugar, dijo Jesús. ¿Cuánto se demora? No puede haberse olvidado. ¿Recuerdan ustedes al estudiante cuando querían venir y querían saber noticias nos pedían por noticias? ¿Y qué va a pasar? ¿Vamos a poder graduarnos de manera presencial o no? ¿Cómo queremos? Expectativas y queremos prepararnos. Y nosotros anunciábamos aquí lo que podíamos. Las transmisiones de UEM al día, la comunicación institucional, mostrando lo que estábamos haciendo para mantener la expectativa. Y saben, Jesús hace lo mismo. Jesús quiere mantener la expectativa y la confianza de Juan y a través de él a todos nosotros y nos alcanza hasta nosotros hoy. Y por eso le da la revelación del Apocalipsis. Y él lo escribe para que nosotros lo sepamos también. Y quiero pedirles que abran sus Biblias en Apocalipsis 21. Vamos a leer algunos textos porque Juan recibe una visión de lo que será el cielo. Y me encanta cómo lo describe. Leo el versículo 1 de Apocalipsis 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar había desaparecido. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Y versículo 12, bueno, el 10 ya, así que me llevó, di cuenta Juan, en el espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la ciudad santa. Imaginemos que estamos con Juan mirando allí la ciudad Jerusalén que descendía del cielo desde la presencia de Dios y resplandecía como una piedra preciosa, como un jaspe. No sé cuántos nosotros hemos visto piedras preciosas. A veces las vemos en la pantalla, ¿no? Una vez fui a un museo en Washington de piedras preciosas y uno mira esta y esta otra y esta. Es muy difícil encontrar piedras preciosas, son muy costosas. Pero toda la ciudad brillaba así. Leo el versículo 12 del capítulo 21. La muralla de la ciudad era ancha y alta y tenía doce puertas vigiladas por doce ángeles. Los nombres de las doce tribus estaban escritos en las puertas. ¿La pueden imaginar? Había tres puertas de cada lado. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre doce piedras que tenían los nombres de los doce apóstoles. Versículo 15. Y el ángel que hablaba conmigo tenía una vara de medir y midió la ciudad. Versículo 16. Cuando la midió se dio cuenta de que era cuadrada, pero un cubo medía lo mismo de largo, de ancho, de alto. ¿Cuánto medía? Dos mil doscientos veinte kilómetros de lado. ¿Se pueden imaginar? Dos mil doscientos veinte kilómetros de lado. Es como de Reynosa a la ciudad de Belice, a la capital de Belice pasando por Villahermosa. ¿Se pueden imaginar? O de desde la ciudad de Los Ángeles hasta la mitad del estado de Georgia atravesando todo Estados Unidos. O si gustan desde San Francisco al sur de Estados Unidos hasta Chicago. De lado. Así. Un enorme cubo. Y dice después versículo 17. Miré el grosor de las murallas que eran de setenta y cinco metros. ¿Cuánto es setenta y cinco metros? Es como un edificio de veinte pisos. El grosor de las murallas. Eso dice Juan según la medida humana que el ángel usó. Para que para que Juan entendiera para que yo entendiera de qué estábamos hablando. versículo 22. Y no vi ningún templo en la ciudad dijo Juan porque el Señor Dios Todopoderoso era el templo estaba Dios. Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna porque Dios la ilumina. ¡Qué hermosura! Versículo 24. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad. Las puertas no se van a cerrar porque no hay noche. Versículo 27. No se permitirá la entrada de ninguna cosa mala ni idolatría ni engaño. solo podrán estar allí los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y al inicio del capítulo 22 sigue describiendo lo que Elena Harmon vio también en la primera visión. Leo versículo 1. Un río con el agua de vida era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y fluía por el centro de la calle principal. ¿Se lo imaginan? A cada lado del río crecía el árbol de la vida. Dos troncos así que se unen con una sola copa que produce 12 cosechas de frutos. Una nueva cada mes. ¿Qué fruto es el de septiembre? Pues el próximo mes tendremos otro fruto. y las hojas eran para sanidad de las naciones. Remedio contra todo. Ya no habrá más maldición versículo 3. No existirá noche, no habrá necesidad de luz versículo 5. Porque el Señor brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y siempre. Y saben, Juan se quedó corto en la descripción porque usó las palabras que conocía para describir lo que podía. Igual que Elena que al relatar su primera visión dijo y hay otras cosas que yo vi pero que no las puedo explicar porque el lenguaje no me permite, no tengo el lenguaje del cielo, no lo puedo explicar. Mi pregunta es, ¿crees tú en la promesa esta del cielo? ¿Amas esa promesa con todo el corazón? ¿Tienes esa expectativa? ¿Tienes viva la expectativa? ¿Quieres ser parte del cielo realmente? Leamos juntos algunos textos. Acompañen a Rosaura y a Cintia en la lectura. Leamos como un murmullo mientras miramos en la pantalla y cantemos quiero ser parte del cielo. Yo quiero ser parte del cielo. Miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. En aquellos días la gente habitará en las casas que yo construya y comerá del fruto de sus propios viñedos. El lobo y el cordero comerán juntos, el león comerá heno como el buey, pero las serpientes comerán polvo. En esos días nadie será herido ni destruido en mi monte santo. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar y vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que descendía el cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Pues tenemos una expectativa ¿no? Queremos ir al cielo y ¿qué más? ¿qué hiciste con tu expectativa de venir a la universidad? ¿solo pensar? No, no, no alcanza. Necesitábamos actuar, ¿verdad? Aprobar el examen de ingreso, preparar la maleta, averiguar cómo era la vida aquí, qué voy a poner, qué me voy a vestir, el dinero para poder estudiar. ¿cómo me preparo para ir al cielo? ¿qué hago con esta expectativa? Juan nos lo explica con las palabras de Jesús. Abran conmigo el Evangelio de Juan en el capítulo 3, en la conversación que tuvo con Nicodemo. Es un texto muy conocido, el versículo 16 dice Dios Dios amó tanto al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda sino tenga vida eterna, crea, Dios amó tanto al mundo que para que todo el que cree, eso es. Y se lo vuelve a decir a Juan en la revelación del Apocalipsis, miren conmigo, busquen Apocalipsis 3 Jesús toma la iniciativa, él nos dice 3 20 mira yo estoy a la puerta y llamo, yo tomo la iniciativa, ya lo ha hecho contigo y conmigo, si oyes mi voz, si abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Y dice algunas, nos da algunas ideas más, Apocalipsis 14, tienes que adorar al creador, 14 12, para con paciencia, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Y Juan mismo lo dice en su primera carta, de Juan versículo 9 del capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Él nos va a perdonar, eso es lo que tenemos que hacer, en eso consiste la preparación. Así que en esta mañana te pregunto, ¿dónde pones tu expectativa? En la casa de oro que vas a tener, pues está muy bonita, en la vida eterna, sin fin, es muy hermosa. En los frutos del árbol de la vida que vas a probar cada mes y las hojas para estar sano por siempre, pues no, no sería suficiente. ¿Qué haríamos en el cielo sin Jesús? Nuestra expectativa realmente está en Jesús que ha hecho todo. Nos creó, nos llama, nos invita, nos perdona. ¿Realmente tienes la expectativa puesta en Jesús? ¿Es Jesús el número uno de tu vida? Esa es la única preparación. Así que leamos sobre lo que significa Jesús para nosotros, para mí. ¿Y qué lugar tiene en esta expectativa? Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi padre en su trono. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, él será fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Abrazamos la expectativa, amamos a Cristo, deseamos encontrarnos con Él. ¿Es esto suficiente o hay algo más? Cuando ya se concretaba tu llegada a la universidad, seguramente en la casa hablabas de esto todo el día, con los amigos también. de tal suerte que tal vez en la mesa alguien te decía podemos cambiar de tema o siempre tenemos que estar hablando de Montemorelos y querías contagiar a tus hermanitos chiquitos cuando seas grande tú también vas a ir y a ver si podía convencer algún amigo porque vale la pena. Cuando tenemos una buena noticia no nos podemos quedar callados y saben cuando los discípulos captaron esta expectativa después de la muerte y la ascensión de Jesús al cielo no se pudieron quedar callados y proclamaron este mensaje a todo el mundo conocido en su generación Jesús podría haber venido allí pero se esperó para que tú y yo pudiéramos no solamente aceptarlo sino tener la oportunidad de compartirlo y la encomienda de Jesús y se va a predicar este mensaje a todo el mundo y entonces vendrá el fin nos da la encomienda de yo iré en qué estás ocupado Emma Raducano está ocupada jugando al tenis Greta Thunberg está ocupada proclamando el cambio climático Elena Harmon se ocupó predicando la venida de Jesús todo el tiempo mientras Dios le dio vida y tú en qué estás ocupado estás listo para compartir el mensaje leamos unos textos más y cantemos ese compromiso una noticia acerca del reino por todo el mundo de manera que todas las naciones lo irán y entonces vendrá el fin vayan por todo el mundo y prediquen que la buena la buena noticia a todos por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos después de la segunda guerra mundial un grupo de científicos atómicos fundó un boletín de científicos atómicos entre los científicos estaba Albert Einstein y diseñaron lo que llamaron ellos el reloj del apocalipsis la primera vez que pusieron la hora supuestamente para mostrar cuán cerca estaba el fin del mundo fue en 1947 y pusieron la hora de las 23 53 7 minutos para el fin del mundo este grupo de científicos se ha mantenido a lo largo de los años unos años después 1953 por otros riesgos mundiales pusieron el reloj a 23 58 dos minutos del fin del mundo pero cuando hubo un tiempo de calma 1995 el reloj retrocedió a las 23 47 ahora en el 2021 estos científicos han puesto la hora otra vez y la han puesto lo más cerca del fin del mundo según ellos a 100 segundos del fin del mundo 23 horas 58 minutos 20 segundos el reloj de dios es diferente no avanza y retrocede ya se lo dijo jesús a juan miremos el último texto capítulo 22 de apocalipsis versículo 7 que dice el reloj yo vengo pronto versículo 12 yo vengo pronto versículo 20 ciertamente vengo en breve y que respondemos tú y yo respondemos junto con juan amén si ven señor jesús amén amén amén